Sorpresivamente nos enteramos que tres de los inmuebles que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador pretende subastar están o estaban en propiedad de la pareja Rossi Orozco Alejandro Lucas. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la subasta de autos de lujo, inmuebles y joyas incautadas a delincuentes o políticos corruptos. Al enlistar los departamentos y mansiones que pretende llevar a subasta, se informó que uno de ellos estuvo bajo la propiedad de Rossi Orozco y que están pretendiendo recuperar otras dos, una también bajo su administración y otra bajo la administración de su esposo. Les presento a Rosa María de la Garza Ramírez, ella es Rossi Orozco y les presento también a su esposo, él es Alejandro Lucas Orozco Rubio. Ellos tienen una larga historia, principalmente ligada al gobierno panista de Andrés Manuel, perdón, de Felipe Calderón y Nojosa. Hoy salieron, hoy tuvieron protagonismo en la conferencia de Andrés Manuel López Obrador, este martes 21 de mayo, cuando se anunció la subasta que se va a hacer el próximo domingo 26 de mayo en Los Pinos, en donde se van a subastar vehículos y también se subastarán inmuebles. Veamos, veamos la conferencia, parte de la conferencia en donde salieron a relucir los nombres de estos dos personajes. Posteriormente, la instrucción del señor presidente es llevar una segunda subasta después de la del domingo. Esta segunda subasta sería de casas. El SAE administra también lo que es bienes inmuebles, algunos de muy alto valor. Por ejemplo, el que ustedes ven aquí es un departamento que está en Bosques de las Lomas, que tiene un valor aproximado de 22 millones de pesos y que anteriormente lo tenía Rocío Orozco con la Fundación Camino a Casa. Son de las que tenía esta fundación. Tiene todavía otra propiedad que creo que es de más alto valor y que estamos en camino ya a su recuperación para también darle un destino para los, en este caso sería para el Consejo, por la estrategia para las adicciones. Este departamento, pues ustedes lo pueden ver, son 22 millones de pesos y está en Bosques de las Lomas. Una segunda propiedad, anda en 33 millones, está en Jardines del Pedregal. Esta residencia la tenía para una fundación de la CNC, el ex senador de la República, Gerardo Sánchez, que fue el dirigente de la CNC, y una fundación de la CNC la tenía en depositaría. Ya se la solicitamos, no la han devuelto y esta también, pues es una casa que anda en alrededor un valor de 33 millones de pesos. Y finalmente tenemos una tercera propiedad que anda por ahí de los 70 millones de pesos, 80 millones de pesos, perdón. Esta también está en Jardines del Pedregal, también tiene un alto valor comercial. En total la suma de las tres propiedades son aproximadamente 133 millones de pesos. Y vamos a recuperar una cuarta que tiene el esposo de Rosy Orozco, y ya se la solicitamos para que, insisto, esto ya tenga un destino y puedan ser ya enajenadas. En realidad no son tres las que pretenden subastar, sino son cuatro, porque tres que están bajo administración, o estuvieron bajo la administración de Rosy Orozco y su fundación, y una cuarta que es la de Alejandro Lucas Orozco, quien en el sexenio de Felipe Calderón fue nombrado director del INAPAM. Y es el inmueble el cual pretenden recuperar, según lo expuesto en la conferencia matutina. Recuperar entre... es una manera extraña de definirlo, porque está bajo la administración del gobierno federal, pero el gobierno de Felipe Calderón se lo prestó, y ahora lo pretenden recuperar nuevamente. En el caso de Rosy Orozco, ella fue diputada federal del PAN durante también el sexenio de Felipe Calderón. Fue invitada por el partido, toda vez que vieron el auge, la difusión que estaba teniendo su nombre, y el hecho de encabezar varias asociaciones civiles. El gobierno de Felipe Calderón, en realidad, le dio en total cuatro propiedades a Rosy Orozco, a su esposo y a la fundación Camino a Casa. Están, como ya pudimos ver, la casa en Las Lomas, que fue la asignada Alejandro Lucas Orozco, que la tiene desde el año 2007, y hay tres inmuebles que fueron entregados a la fundación. La fundación Camino a Casa, de las cuales dos fueron mencionadas en la conferencia. Es decir, en la conferencia matutina escuchamos hablar de tres, pero faltó saber qué pasa con un inmueble. De acuerdo con la revista Proceso, a través de Vía Transparencia, hace años, pidió el listado de cuántos inmuebles les fueron entregados a esta pareja, y además de los mencionados en la conferencia matutina, también le informaron a la revista que le entregaron la mansión que le fue incautada a Vicente Zambada Niebla, alias El Vicentillo. No se sabe el estatus actual de ese inmueble. Tiene Rosy Orozco y su esposo han encabezado diversas asociaciones que resultaron beneficiadas durante el gobierno de Felipe Calderón. Una de las más polémicas, quizás la más polémica, fue la asociación Casa sobre la Roca, que es, aunque tenía nombre oficial como asociación civil, se trataba de una red religiosa que fue tachada de secta de ultraderecha, en donde fueron vistos varios funcionarios del gobierno de Felipe Calderón. Es más, también como parte de su fundación Camino a Casa, en el 2011, en julio del 2011, en Los Pinos, hubo un testimonio de una víctima de trata de personas, en donde, en una ceremonia que se realizaba, habló y terminó promoviendo la comisión de la lucha contra la trata de personas que hay en la Cámara de Diputados. Para entonces, esa comisión la encabezaba Rosy Orozco. Y en el discurso, la víctima terminó diciendo lo siguiente, necesitemos, necesitamos las víctimas de todo el país que, por favor, se tatúen el corazón azul hasta que todas las víctimas, todas esas niñas que están desaparecidas, sean regresadas a sus padres y a sus hogares. Un corazón azul, que, obviamente, un testimonio que desató críticas hacia Rosy Orozco, quien en el 2012 buscó ser senadora por el PAN, pero perdió esa oportunidad. En el 2014 vino, finalmente, un rompimiento entre Rosy Orozco y el Partido Acción Nacional. Se debió, debido a que hubo reformas a la ley general para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos. Este rompimiento se dio porque, al hacer estas modificaciones, no consultaron a Rosy Orozco. Ella consideró que debió ser consultada por el partido que la llevó a la Cámara de Diputados, que la había llevado a la Cámara de Diputados, y también intercambiaron críticas, intercambiaron señalamientos a través del diario Milenio, a través de columnas con la diputada panista Adriana Dávila. La diputada acusó a Rosy Orozco en esas columnas de lucrar con las víctimas de trata para mejorar o para apuntalar su imagen y las llevaba a los medios de comunicación. Este es el perfil de quien fue mencionada, al menos en dos ocasiones, en la conferencia matutina, quien finalmente ya no tiene estos inmuebles. Bueno, todavía queda uno por un par, de hecho, que están ahí en las gestiones, y otro que no se sabe qué ocurrió con él, pero, bueno, finalmente están iniciando con este proceso de subasta. Como reflexión final, destaco el cómo una persona se pudo beneficiar creando asociaciones civiles, recibir recursos de los gobiernos federales, y encima de eso, recibir inmuebles, inmuebles impresionantes, prestados por los gobiernos, por los presidentes de la República, y también beneficiarse de un partido político, en este caso del PAN, y también apuntalar su imagen, sacar provecho político a través de una causa que debería de ser noble, que es el apoyar a las víctimas de trata, cómo se gestan también al amparo del poder, se gestan estas sectas bajo siglas, o bajo fachada de asociaciones civiles, cosa que el presidente actual, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho que pretende terminar, haciendo evidente este fenómeno, para que sea sometido bajo el escrutinio público, pero siempre con la precisión de que, en ningún momento, hasta donde se sabe, Rossi Orozco incurrió en alguna ilegalidad, incurrió en el beneficio del PAN, y del presidente Felipe Calderón, pero pues todo bajo al amparo de la ley. Esto también evidencia cómo, pues las leyes que tenemos, son bastante frágiles, o han sido burladas por las mismas autoridades. Y destaca un caso contrario, ¿se acuerdan de Elena Poniatowska, que le dediqué un video, hace un poquito más de una semana, en donde platicamos cómo Elena Poniatowska, también resultó beneficiada, por el gobierno de Enrique Peña Nieto, con recursos y con una casa, y que ahora alguien que es muy amiga del presidente actual de Andrés Manuel López Obrador, está resultando perjudicada severamente su fundación, porque ya no recibe ni un quinto por parte del gobierno actual, aunque todavía conserva el inmueble prestado por presidencia. Ya veremos si todavía a la fundación, lamentablemente, le pueda ir peor. Peor. Estaremos muy al tanto. Muchas gracias por ver este video hasta el final. Te invito a que te suscribas. Recuerda que subo videos todos los días. Agradezco, agradezco mucho a todos ustedes por seguir esta transmisión hasta el final. Agradezco a Judit Mata por el super chat. Nos vemos a las diez y media de la noche con el caporal nocturno. Allí sí, con la lectura de los comentarios. En tanto, gracias a todos por reventar el botón de like. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!